Se inició la primera reunión preparatoria para la Cumbre Judicial Iberoamericana Argentina 2012 en Asunción, sobre la modernización, confianza pública, nuevas tecnologías y transparencia en la justicia. Pero para seguir avanzando debemos hacer un alto en el camino y reconocer los grandes logros obtenidos mediante el diseño, implementación y consolidación de proyectos y productos ansiológicos, frutos todos ellos del compromiso y la cooperación de pueblos hermanos. Ello ha permitido estandarizar reformas en los sistemas de gestión judicial y posicionar a nuestras Cortes y Consejos como referentes en materia de tecnología aplicada al servicio de la justicia. La Cumbre Judicial Iberoamericana congrega a 23 países con el objetivo de mejorar las condiciones de la Administración de Justicia. Estamos comprometidos y es lo que en definitiva viene a representar la Cumbre en un instrumento que nos asegure que seamos capaces todos de prestar a nuestros ciudadanos una justicia independiente, una justicia competente, una justicia eficaz y una justicia que despierte la confianza de los ciudadanos y que se ejerza, que se administre a tiempo. El principal tema debatido en la primera jornada fue la creación de la Universidad Judicial Iberoamericana a propuesta de Venezuela.